¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Comenzando con la semana que viene en Destiny. Llega el primer estandarte de la temporada, uno de dos, es el primero y el penúltimo. Aprovechalo, es lo que quiero decir. Traerá un nuevo modo de juego. También traerán control e impulso al crisol, es el mejor modo de juego de crisol para sacarte bajas con pesadas, con armas, con las que te suele ser difícil bajar a gente más fácil matada. Así que aprovecha. Luego, el asalto de ocaso será saber caído y la rotación de incursión cripta de la piedra profunda con profecía como la mazmorra de la semana. Continuando este fin de semana, tampoco hay pruebas de Osiris. Tardarán unas semanas en regresar. Regresan, sí, la semana que viene. No, la otra. Continuando, vamos a buscar a Chur. En cuanto al Panachur, está en la zona muerta europea. Si eres nuevo, aquí está, está aquí. ZME. Y aquí, en Bahía del Viento, en el Acantelado. Ahora, merecerá la pena lo que nos ha traído este fin de semana. Tenemos Cañón Atracción. Hace, oh, a 1569, look at that. Esto es por mi nivel, pero no sé. Buen exótico, tanto para PV como para PV, si sabes usarlo, si le sacas partido, la verdad es muy bueno. Luego, tenemos La Sombra del Dragón con 60. Esto es un 7, pelón. León Rampante con 62. El exótico es bueno. Los estados no tantos. Es un 7 con 2. Y luego, sujeciones con Traverso a 63. Extra de mis exóticos favoritos hasta que lo nerfearon. Sigue estando relativamente bien, ¿vale? Así que con un 63 va a ser un 7 con 3. ¿Por qué rima? Luego, Ciebre del Croma. Fría negativa. Oh, con Comecocos. Eso ahí quiere destacar. Oh, Extracción Enigmática con Triple Impacto. Tremendo interesante. Fractetista. Túmulo distante. Cifrado despedazado. Y finalmente, Entrada de la Realidad. En cuanto a armaduras, tenemos el set erudito oponente para las 3 clases. Y en cuanto a estados, el hechicero parece que ha triunfado, la verdad. Tenemos un casco a 64. En las botas a 66. El pecho está a 61. No interesa tanto. Pero, casco a 64. Bota a 66. Si no tienes unas botas, por ejemplo, de alguno de los daños. O sea, solar, vacío, stasis, lo que sea. Pues, píllate estas. Porque seguramente te falten. Sí, sí. Cómpralas. De hecho, suerte a los cazadores y titanes con los estados también. Os recuerdo que son distintos. Luego tenemos Halcón de Luna con mira instantánea. Historia del Hombre Muerto con blanco movilioso. Es un recuerdo que no hay pruebas. ¿Vale? Así que, pásalo bien este fin de semana haciendo cualquier otra cosa que no sea jugar pruebas de Osiris. Buen día. Mejor fin de semana. Date un madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. 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 Adiós.